Aplicaciones La decoración no es en absoluto una tarea fácil, pero gracias a una aplicación de realidad aumentada, la tarea podría volverse ligeramente más sencilla. iStaging es una aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, que utiliza la cámara del smartphone para aplicar la realidad aumentada al entorno que quieres decorar, como tu casa u oficina. La buena noticia es que el sistema no necesita varias cámaras ni una lente de calidad espectacular para funcionar. Gracias a esta aplicación podrás ver a través de la pantalla de tu smartphone cómo quedará un determinado mueble en el rincón que quieres. Una vez dentro de la aplicación, puedes explorar un completo catálogo de estilos de diseño de interiores, desde habitaciones o secciones completas hasta productos específicos. Una vez seleccionado el producto, puedes tener una vista previa en 3D que te permite verlo en todos los ángulos o hacer superposición en realidad aumentada para ver cómo quedaría en tu habitación. Desde iStaging aseguran que en el futuro se podrán comprar estos productos directamente desde la aplicación. Es decir, buscas un mueble que te guste, ves cómo se verá mediante realidad aumentada desde tu móvil y si te gusta, lo compras. Encuentra más aplicaciones interesantes como esta visitando la sección Apps en altadensidad.com